¡Prepárenme su batallón a guardo de Cayú! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba de la gente! ¡A la cuenta de 3, 2, 1, tempo! El equipo flayte que tiene concurras preparadas Como en el extracto lo dejamos entre la pared a espada Se creen muy flayte pero no han robado nada Se encuentran a Finsteiner pero los buenos no miraban Él soy flayte, lo entiendo, soy flayte Pero hermano, nunca yo le he robado al pueblo ¡Que dejo el ataúd! ¿Qué sabís de ser flayte? Fumar marihuana y escuchar a Mar Azul ¡Prepárenme su vida! ¡Los míos dejaste apolao! Un prestado de la era cósmica Yo te mato con mi rap Podés ir flayte, yo soy chichi Y ando fuera de órbita No eres chichi, te quedaste más que chiquito A vos perro juleado, claro que te irrito Viniste sur y te pasamos por el pico No trajiste la hamburguesa, trajiste tu corderito Martenito, es que da el corte Por eso es que yo pongo el rap de aquí al sur al norte Tú no le vas a ir al pueblo ni casas ni realidades Pero siempre rescatáis los pito a tus amistades A mis amistades, yo me saco con ellos así que ellos lo saben Agüeo, nada malo, venís con el cordero y venís a comerte el palo Esta reba no me hacen daño El morbo y el machismo no parecen nada extraño Solo eres un engaño, claro que vengo con mis ovejas El pastor viene a guiar al rebaño Al rebaño pero vengo con pistola Es un atraco, así es que te la dejas viola Un atraco, mano arriba, esto es un atraco Las zapatillas te las robo, te la digo el antipaco Un antipaco, esa hueá la han dicho siempre Por eso es que al final este pueblo lo conquisto Esta hueá no es el corderito de Dios Si no que tú quieres matar a tu hijo frente a tu jesucito ¡Cállate! No tiraste de una estructura, mira como voy hermano Tú sabes que es la dura El pastor del rebaño, es la dura Voy a enseñarle a tu hijo como pintarse la uña ¡Cállate! Se compran la pintura y no en replay Va a entender que es la ley Tú eres ese lobo, yo te como la caperucita, ¿ok? Pero no tiene fluidez Yo rapeo de menor de antes de que existiera Hasta la DEM No me creí, preguntan algo a REN ¡Guliándome raperos desde el 2016! Pero tú olvidaste tus raíces Yo no me olvido de mi progreso No me olvido cuando rapeé Cuando empecé a rapear cual queso Mi primera rima fue como mi primer beso Porque cuando lo hago hay un flashback de a un regreso Sí, la primera rima fue el primer beso Entonces nunca hay probado de eso No veis hermano, te derribo Yo soy Freight y tomo melón, combino con mis amigos Hablas de tomar, esto no se invita Típico escritor maldito que de la botella recita Un escritor que el alcohol lo necesita Y ha besado a mujeres solo por la botellita Por eso lo aplico Este juego en mi zona se me queda chico Te paso por el pico Saludo a reyes del parque Me acabo de culiar al favorito ¡A tu casa! ¡A tu casa, chileo! ¡Esto es fuerte! ¡Fuerte el fuerte! ¡Aplausos para la primera! ¡Bravo! ¡Esto es ese gente! ¡Todo junto a la decisión del jugador! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos, uno! ¡Pasa causa y crack! ¡Fuerte la causa para el crack! ¡Chao perrito, espina batalla! ¡Uh!